¿Qué más? Bienvenidos, yo soy López y desde el Centro de Emisión Digital de Canal 13 les doy la bienvenida a 13 News. ¿Usted tiene problemas para controlar a sus hijos o a sus sobrinitos o a sus hermanos más chiquitos? Pues conozca esta nueva opción para controlar a los niños hiperactivos. Atsushi Shiraishi es padre de uno de los millones de niños hiperactivos que existen en el mundo y con paciencia creó este, el Trepador de Padres, un gimnasio diseñado para que los niños participen e interactúen con sus padres. Lo diferente de cualquier otro gimnasio que hay en el mercado es que en este los papás se esfuerzan menos que sus hijos. Ellos queman energías, los pequeños, y los papás no. Está diseñado para compartir, interactuar y calmar a los más chiquitos. Gracias a la tecnología próximamente volvería Selena a la escena musical mundial. Después de casi dos décadas de desaparecer tras su lamentable asesinato, la cantante Selena Quintanilla volverá a estrenar discos. También volverá a girar por el mundo. El proyecto está a cargo de su familia y en él se virtualizará a la cantante para que pueda caminar, hablar, cantar, bailar y presentarse en vivo. Todo esto con el fin de no dejar morir la carrera de un artista que tuvo muchísimo auge. Así que los fanáticos de Selena, que tanto la extrañan y que tal vez no pudieron verla en vivo, ahora podrán asistir a sus conciertos. Increíble, ¿no? Si usted quiere conocer nuevos mundos sin moverse de su lugar, es muy fácil. Tome un libro y léalo. El problema es que Latinoamérica es una de las regiones del mundo con menor índice de lectura. Y si usted quiere incrementar ese índice, pues le invito a que lea. ¿Usted cuántos libros se lee al año? Numeral 13 News, arroba Canal 13. Y recuerde que en cualquier momento, más 13 News. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!